Gracias. 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 ¿Trabajas aquí? por eso, ¿trabajas aquí? No, no trabajo aquí, pedí. Permítima algo. Entonces por favor, que los de Blockbuster, quien te salga. Con mucho gusto. ق den, porque están rebotando por el dinero. Por favor, sal porque no su propiedad... Voy a salir pero no me agarre. y el de ahí que pasa ya? de repente pasa que hay gente de rojo y demás y... y ya veo que empezó ¿y hubo que? García Rosa ¿Comicidio? ¿Cadejón Mariano no lo compro? ¿Esto ya tienes? Sí ¿Qué ocupación tienes? Estaba estudiando pero me salí de la escuela ¿Y usted qué haces? ¿Claro? Sí ¿Verdad? Bromero ¿Y usted qué tal? ¿No te preocupas? Ya vas 32 años ¿De dónde sirve? ¿A qué pases? Yo ¿La original es quanara? Es el hora ¡Suscríbete al canal! Gracias.